La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuanto me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la Gloria de Dios La Gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios De la Gloria de Dios Vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la Gloria de Dios De la Gloria de Dios De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la Gloria de Dios Y para ti, para mí y a quien quiera venir a la Gloria de Dios Y la Gloria de Dios Y la Gloria de Dios Y en 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 la Gloria de Dios Gloria, 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 Gloria. Desaparecerá Tristarán Tienes la gloria de Dios Tienes la gloria de Dios Solo, solo la gloria de Dios Tienes 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 la gloria de Dios